mido commander 2 big date grande 42 milímetros sin contar la corona doble calendario ventana al 6 modelo m 02 16 26 espacio a instantero central en tono anaranjado sus aplicaciones también son en naranja su correa es de piel cristal zafiro sistema glass back tenemos el sistema glass back 50 metros de profundidad de hermeticidad su correa mido en piel con aplicaciones en tono naranja vemos ahí quintado su broche desployante en acero pvd igual que la caja la caja es en acero pvd ahí vemos la corona con su quinto en relieve alzado les mencionaba es glass back doble cristal zafiro al frente y atrás la corona esfera en tono negro 42 milímetros así es un mido commander big date jumbo grande de la línea moderna de mido al 2022 su modelo es m 02 16 26 espacio a chulada de reloj vídeo al martes 26 de julio del 2022 el divino entrepante es el sangre suicida a gusto por la orología si tienes alguna duda comentario que otros órdenes para autentificar cualquier pieza de reloj estos son de la línea calibre 80 ya lo más moderno y renovado de mido modelos grandes correa de piel chulada de reloj big date commander 2